Hola amigos, apresurense en reclamar el accesorio del cohete espacial, completamente gratis. Para poder conseguirlo, primero deberemos estar unidos a su grupo. Luego esperaremos a que el intro del juego termine, para ir a la sección donde están los UGCs. Y al entrar reclamaremos nuestro accesorio. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.